¿Qué tal señoras y señores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio OCB, el programa de aquí de ACTV Principado en el que cada martes analizamos y desgranamos cómo le ha ido a la limerca Oviedo Baloncesto en una nueva jornada de la Leforo, de la segunda categoría del baloncesto nacional? Y hoy martes tenemos que contar buenas noticias porque la limerca Oviedo Baloncesto sumó una nueva victoria y ya van cuatro en esta temporada, en este caso ante Ourense por 75 a 58. Un buen partido desde luego de los de Trifon Poc para dejar los puntos en casa y sumar, como decíamos antes, la cuarta victoria. Una victoria muy importante en lo clasificatorio pero también en lo mental porque sigue creyendo la gente de Pumarín en que esta temporada no está perdida. Todos pensaban o mucha gente pensaba que el Oviedo Baloncesto podía meterse en problemas de cara a poder ser equipo el año que viene de la Lef Plata pero todo lo contrario, se está agarrando la categoría y de qué manera, sobre todo con esa buena victoria y ya van unas cuantas en estas últimas semanas y nosotros hasta aquí desde ACTV Principado que lo celebramos. Todavía nos queda un último escollo antes de terminar el 2022, antes de dar paso al 2023 que esperemos sea todavía más fructífero que este último mes de competición. Será el jueves a partir de las 8 y media ante Alicante en Pumarín, una nueva cita ante la afición. Esperemos y deseamos y desde aquí animamos a la gente a que acuda al pabellón a ver ese último partido del año de la limerca Oviedo Baloncesto. Pero antes de esa parada, antes de analizar Alicante y todo lo que va a suponer ese partido para el equipo de Trifon Poc, vamos a analizar todo lo que dio de sí el último partido, como decimos, ante Urense, que no fue poco. Y para ello tenemos a un buen elenco, a una buena relación de comentaristas y de analistas en este plato de ACTV Principado. Voy a comenzar a mi derecha, aquí lo tengo ya, Antonio Lorca, compañero de la Nueva España. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Bienvenido una vez más, ya este sitio yo creo que ya tiene tu nombre. Siempre ya me pongo aquí cuando llego. Se recuerda al sillón de Homer Simpson, ya tiene yo creo hecho ya a la medida. Buena comparación, muy oportuna. Lorca, bienvenido. A mi izquierda, Ferdi, compañero de la limerca Oviedo Baloncesto de la familia. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien. Juan Carlos, responsable de comunicación de la limerca Oviedo Baloncesto. Muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hacía tiempo también que, bueno, hacía, ¿o qué? Un par de semanas que... Sí. Dos, tres semanas. Dos, tres capítulos. Programas, sí. Bueno, bien. ¿Todo bien? Voy a empezar por mi derecha. Voy a empezar un poco a ver cómo título la crónica de la Nueva España, Antonio Lorca, en una nueva victoria de la limerca Oviedo Baloncesto. Si puse algo de que en pie la limerca Oviedo empieza a volar o algo así. Y, pues, sí. ¿Exageraste un poco? Bueno, empieza a volar. Bueno, ya sumas victoria, vuelas un poquito. Te levantas un poquito. Sobre todo más lo de volar, pues levantarse un poco del suelo, sobre todo, ¿no? Que estaba muy metido en el suelo, incluso un poquitín en el subsuelo y ya empiezas a mirar un poquitín desde arriba las cosas que siempre se miran con más tranquilidad después de un partido convincente en el que el equipo, a diferencia de otros partidos, tuvo más tiempo de buen juego que en otros partidos se ganaron, pero a lo mejor fue más irregular. Yo creo que en este caso, aunque hubo también momentos malos, que fueron menos que en otros partidos y el equipo parece que empieza a regular, queda mucho. Ferdi, tú que vives el día a día del club, bueno, ¿cómo han sido estas últimas horas, sobre todo las posteriores al partido? Yo creo que también una liberación, ¿no?, para menos para menos. No es por ser reiterativos, pero tal y como empezamos el año a pensar que a estas alturas, que no ha llegado todavía la Navidad y vas a estar con cuatro victorias ya en tu casillero, pues yo creo que no se lo imaginaba nadie. Y más, pues la racha de la que vienes, que los últimos cinco partidos has ganado cuatro, con dos salidas contra rivales teóricamente directos en los que solventaste con buenos resultados. Y yo creo que un poco la consagración de ese buen momento de forma fue el partido del otro día en Casampumarín contra Orense, que bueno, que como dice Lorca, despachamos un partido bastante serio. Ganamos con cierta tranquilidad, sobre todo en los minutos finales, que todavía no lo habíamos vivido, y bueno, a excepción de unos minutos en el segundo cuarto, que en donde quizás si pecaste un poco de imprecisiones y dejaste que Orense se metiera en el partido, y no solo se metiera, sino que cogiera la delantera, el resto del partido estuvimos muy bien, especialmente la segunda parte. Y lo que es más importante aún, yo creo, metiendo mucha gente nueva. O sea, no, no, estas victorias no son siempre los mismos protagonistas. No tuviste que tirar de un pletórico Oli el otro día en el partido, no tuviste que tirar de un, de un Torir como el otro día en Almanza, y bueno, Romeo, que parece que siempre está ahí, pero se sumó un Aigel, Adrià también hizo cosas, vimos el debut de Clevon, entonces bueno, yo creo que optimistas, ¿no?, de cara a los enfrentamientos que nos quedan de aquí a final de año. Esperemos que sigamos en esta línea y que sigamos compitiendo igual de bien. Juan Carlos, mucho mejor siempre escribir la crónica para la web, programar las redes sociales, programar los mensajes a la afición con una victoria que con una derrota. Mucho mejor, es un alivio. Es un alivio sobre todo psicológico para ti, porque estás viendo como cuando pierdes mucho, la gente se te viene abajo, y eso es un aspecto psicológico que los jugadores lo ven, lo sentimos, y hay que tener la cabeza fría y contar lo que está pasando, porque obviamente en un departamento de comunicación no puedes, tienes que ser transparente y contar realmente lo que está pasando, pero cuesta, cuesta mucho más, y al ganar es todo mucho más bonito y más positivo. Yo creo que el título le un paso más, o un peldaño más. Es la primera semana que dormimos fuera del descenso, desde que comenzó la liga hace dos meses. Y bueno, cierto alivio, la verdad. Sobre el parqué de Pumarín, ¿victoria? ¿Dónde crees, Lorca, que han estado las claves de ese partido, de esa victoria? Bueno, y quiero hacer un apunte a Juan Carlos, que lo que escribimos, las crónicas, tenemos que hacer una prueba de, un contador de minutos, de cuánto tardamos en hacer la crónica cuando el equipo sobre el que escribe gana, y cuánto tarda sobre el, cuando pierde, porque como que sale todo mucho más fluido, ¿no? Y te cuesta mucho, mucho menos. ¿Clave? Bueno, las apuntaba un poco por encima a Ferdi, y bueno, yo no, tampoco. Y bueno, yo creo que las claves son eso, que se han sumado muchos jugadores y que ya el equipo juega como un equipo. Empieza a verse al equipo jugando como un equipo, con una idea clara, ya todo el mundo, además, en las buenas y en las malas, Trifón, te saliera o no te saliera, él intentaba hacer cosas muy parecidas, si te das cuenta, en la presión, en la salida del balón del rival intenta siempre presionar, intenta jugar rápido, intenta hacer una serie de cosas que, cuando te salen mal, parecen, ¿por qué lo hace? Y cuando empiezan a salir bien, ya les empieza a saber más sentido, circula el balón con más fluidez. En defensa, creo que el equipo, el otro día en defensa, estuvo a un nivel de intensidad muy, muy, muy alto. Creo que el problema que tuvo, de los problemas que tuvo el equipo, fue más en ataque que en defensa, y que fue el ataque el que terminó lastrando la defensa. Luego la segunda parte fue muy buena, muy explosiva, hay jugadores que están en muy buen nivel de forma, están con confianza. Se empezó con diez errores en el triple y luego se arregló incluso el porcentaje, que quedó en un 33%, que empezando con diez errores en el triple es muy alto, que entre Nigel desde fuera y coja confianza y una buena racha, es para el equipo de suelo puro, pues en ese tipo de cosas que se van viendo. Y lo que decía, estoy muy de acuerdo con Ferdi, en el que hay muchos jugadores, muchos jugadores que te aportan cosas diferentes y que están entrando casi todos en la realidad. Yo me acuerdo de un partido, no me acuerdo si fue contra, si fue contra Valladolid precisamente, en el que mirabas con envidia el marcador de Valladolid diciendo, joder, chica, notan todos, y estaban todo el mundo señalado y eso empieza a pasar en tu equipo y creo que eso es una gran noticia para los CEOs. Vamos a profundizar en eso. Ferdi, los jugadores más enchufados también se deberá al rodaje, porque muchos ya están recuperados después de la lesión, también al entrenador, al hecho de estar todos, los entrenamientos son de mayor calidad, lo decía también Trifon en la rueda de prensa previa al partido. ¿Dónde crees que está un poco esa buena dinámica de los jugadores? Bueno, al final yo creo que también te está viniendo ahora todo lo que te vino de espaldas al inicio de temporada, ahora te está viniendo un poco de cara, recuperada la gente, estás entrenando mejor, otros equipos que tenían la plantilla completa, pues ahora están pasando rachas de lesiones también, y al final poder entrenar entre semana todos y entrenar bien y competir bien, pues te da que el fin de semana compitas mucho mejor. A eso le sumas que ha habido jugadores que estuvieron lesionados, que ya han tenido semanas de entrenamiento, semanas de rodaje, de adaptación al equipo y también muy importante, a la liga, y al final pues ves que se va sumando mucha más gente y yo todavía estoy esperando un poquito más de Adrián. El otro día ya vimos cosas de Marc, nos dieron, Trifon nos pudo dar alguna pista, que vamos a ver también cómo gestiona esa rotación interior cuando queden todos los jugadores. Es cierto que quizás solo tengamos un 5 puro, ahora que es que es Soli, pero un poco por la situación de cómo está el mercado no te da para tener dos 5, si tienes un 4,5 y el otro día se vio ahí un detalle también interesante, que es que Marc los minutos que jugó y lo hizo muy bien, lo jugó en el 5. Es cierto que contra equipos que no tengan dos 5 puros, como era el otro día el caso de Orense, cuando no estaba Abubacar, pues se quedaban también pequeños, que tú vas a poder jugar con esa versatilidad y quizás tú, bueno, pues puedas jugar con Marc y con Clevon o con Marc incluso y con Adrià o Marc y Leccesne y que a lo mejor en defensa te interesa que uno desempeñe el rol de 4 y otro de 5 e invertirlos en ataque en función del partido y eso nos puede dar cierta versatilidad. Y luego, bueno, Romeo, Torir, Marc, Peña, Roya, yo creo que todo el mundo se está sumando y esperamos que se siga sumando más gente, ¿no? Y por supuesto, las victorias. Las victorias y lo unido que se ve, yo creo que lo comentábamos ayer también, que nos juntamos, lo unido que se ve al equipo después de haber atravesado una racha de resultados y una situación tan complicada como la que pasó este equipo, no olvidemos, con un montón de gente nueva en la liga y que después ves superado eso, pues te hace todavía más fuerte como grupo y eso tenemos que aprovecharlo ahora, esa inercia positiva. Con números lo que está diciendo Ferdi, empezamos a tener a jugadores que aparecen ya arriba en los apartados estadísticos de la Ferdi, ¿no? Entonces, Romeo ya es el décimo mejor anotador del Aleboro en siete partidos, que son los que ha podido jugar después de la lesión, casi está en 14 puntos ya del partido. Oliver es el sexto mejor reboteador de la... Ah, el otro día, la ayuda de Oli al equipo, ¿no? El sexto rebotador. Oli metió seis puntos y valoró 20. Sí, sí, claro. Quiere decir que un día en la oficina normal de Oli de meter seis puntitos y tal. Y que estuvo muy bien respaldado, muy bien respaldado por los exteriores, en el... Sobre todo, Nagel hizo un... Aparte de ser el mejor del partido, Nagel con veinti... Y nueve. Y de valoración con veintinueve. Reboteando estuvo genial. Le puso una gorra a Abubacar espectacular. Y luego por fuera, Marc Peñarro ya ha sido el mayor asistente de la jornada de toda la liga, con ocho asistencias en ese partido. Entonces, tenemos ya bastantes argumentos para que ahora el equipo tenga que... Pueda... El cuerpo técnico pueda trabajar en mejorar lo que quieren hacer. No en poner los parches que hasta hace un mes era poner parches todos los días. ¿Podríamos decir, Lorca, que las piezas ya están ensambladas? Que ya todo más rodado. Ensambladas no creo que estén todavía, ¿eh? Creo que las piezas ya tienen... Cobran más sentido y que el... Digamos, el... El artefacto que estamos intentando montar ya puede moverse con cierta... con cierto sentido, que ya sabe lo que hace, pero todavía le falta... Al equipo le falta, ¿eh? Y eso me parece una muy buena noticia, ¿eh? Y luego mira la... La edad media de los jugadores. O sea, estás hablando de una plantilla súper joven. Normalmente estas plantillas jóvenes desarrollan su mayor potencial en las segundas partes de la temporada. Ojalá sea así, ¿no? Y aparte con el... Con lo tarde que has empezado a hacerlo todo. Claro, claro. Estamos todavía en diciembre, no pasó el año. Lo que pasa es que ya el artefacto... Todo lo que decimos, ¿no? No está perfecto. No es el ideal, pero ya... Desde en cuando dispara bien, ¿no? Desde en cuando dispara bien, ¿no? Y vamos a ver... Y muy interesante para ver también el nivel, ¿no? Porque ahora estás haciendo una cosa que se exigía al equipo, que era lo de... Oye, contra rivales que en principio están contra... En tu posición intentar ganarles en casa. Fuera intentar también ganarles y ser competitivo contra ellos. Cosa que no pudiste hacer en el principio de temporada contra equipos como Albacete, Cáceres, que están también en esa pelea. Y ahora ya lo estás haciendo. Ahora te viene también el jueves una buena prueba de ver ese nivel que tienes. Porque te viene un equipo ya de otro nivel, ¿no? No digo que no se le pueda ganar. Sobre todo en casa. Y creo que este OCB, ahora mismo como está, puede competir con Alicante en casa. Pero va a ser una prueba de nivel muy, muy, muy importante. Que es un equipo que también viene bien. Antes de hablar de Alicante, porque tendremos tiempo para analizar al rival. Y yo creo que Ferdi también nos va a dar algo de luz sobre el próximo rival. Quiero seguir profundizando en el partido. Y sobre todo lo que se está viendo en los últimos encuentros del equipo de Trifon. ¿Qué más podríamos destacar? Miguel Pruitt, lo decíamos antes, buen partido. Craig Leccesne también sigue aportando cosas. Romeo Crouch a lo suyo. En fin, yo creo que el equipo, de manera coral, está sonando bien. Ferdi y Juan Carlos. El ritmo. A mí una cosa que me interesa es el ritmo del juego. Que hubo un momento, 10 arriba ya en el último cuarto, Trifon los tuvo que frenar. Es decir, mirad el marcador, mirad el reloj. Que estamos ganando, que tenemos que seguir. Porque además el averaje es importante contra el equipo, en teoría, que va a estar contigo peleando por abajo. Pero tienen la canasta rival metida entre ceja y ceja todos. Y eso es importante. Hay un contraataque de Adrián Domenech que sale disparado. Llega al pase y hace una bandeja muy bien. Romeo consigue. Cuando corre Romeo y Toril conseguimos canastas fáciles. Y eso es importante. Bueno, yo lo que hablábamos antes, ¿no? El de tener tantos jugadores que sumen tanto. Porque quiero poner, por ejemplo, el otro día Chuso no tuvo protagonismo. Pero recordemos el final de partido que hace Chuso en Almanza. Krek me parece que está haciéndolo fenomenal. Y que en ese ritmo que habla Juan Carlos, en donde pasan un montón de cosas y muy rápidas. Pues de repente no sabes muy bien por qué. Pero aparece por ahí, Krek, para sumar algo. Me recuerda un poco la manera de jugar. Y yo creo que era un poco la idea que se tenía al inicio de temporada. A un muy buen conocido nuestro que viene este fin de semana a Pumarín. Que es que es son McDonald's, ¿no? Quizás no con ese espíritu reboteador. Pero que está en muchos sitios y que hace muchas cosas. Y que suma. Entonces, bueno, yo me marqué el otro día repartiendo asistencias. Y luego tenemos, que no todas las temporadas nos pasa, tenemos dos, tres jugadores que son grandes jugadores en el uno contra uno. Y eso te da cosas a la hora de atacar. Sumando que empezamos a tener algo, no mucho, pero algo de solidez defensiva. Y que en la lucha del rebote lo igualamos un poco. Pues al final el equipo, lógicamente, está compitiendo a un nivel que no nos esperábamos hace nada. Pero no nos esperábamos, no porque no creyésemos que se pudiera competir a ese nivel. Que yo creo que era el objetivo del equipo cuando se hace esta configuración de plantilla. Sino porque no nos lo habían demostrado hasta ahora. Bien por lesiones o bien porque no habíamos tocado la tecla para llegar a este estado de forma. Y que siga. Hombre, y que siga. A colación de lo que comentaba antes Ferdi sobre la posición de 4 y de 5, sobre el juego interior. Clevon Brown, que jugaba este pasado sábado sus primeros minutos, ha jugado creo que 5 o 6 minutos. Es importante Lorca, sobre todo, que vayan cogiendo ese ritmo de competición para ayudar en la pintura. Para explicarte bien lo de los 4, 4 y medio, tienes que traerte un día a Héctor Galán. Importante, que él te sabe determinar bien cuándo es 3 y medio, cuándo es 4, cuándo es 4 y medio. Esa es su especialidad. Pero sí es verdad que el OCB tiene esos jugadores que como no sabes definir exactamente si son un 4, son un 5, son un 3, son un 4, los colocas en ese, le pones ese medio. Pero yo creo que este mar que vuelve, me imagino, vuelve fuerte en un sentido, en el sentido de que llevas un año sin poder entrenar con tus compañeros y los que le hemos visto por ahí por Pumarín sabemos que cuando no tienes otra cosa que hacer vas para el gimnasio. Y entonces es ese tiempo que ha aprovechado Omar Martí. Entonces yo creo que va a ser un jugador que se va a fajar bien ahí. Y el otro día esos 5 o 6 minutos, aparte de lo que hemos visto, sabemos lo implicado que está con el club, lo primero nos da mucha alegría verlo y hacer que le salgan bien las cosas. Y yo creo que va a ser una llave importante y luego tengo muchas ganas de ver más tiempo a Clevon. Porque hablaba Ferdi del rebote que creo que va a ser una batalla. Este equipo por la configuración de plantilla que tiene, creo que va a ser una batalla constante de todo el año el tema del rebote. Y si Clevon es capaz de aportar en esa faceta, puede ser una aportación fundamental. Hablaba de son McDonald y Crees, creo que son jugadores diferentes. O sea, que entiendo la comparación, pero que creo que Crees en ataque puede tener un poco mejor mano que son. Son en ataque, pues el día que lo tiene bueno te anota, te anota de 3, pero le cuesta. Y creo que Crees tiene más facilidad para eso. Y en cambio a la hora de coger rebotes, de pelear, de defender, yo creo que ahí está un paso por delante del sueco. Bueno, va a ser una bonita batalla en ese sentido el tal y creo que Clevon es ese jugador físico que tiene que darte un momento el partido. No sé si cogieron 3 o 4 rebotes ofensivos ellos en tu aro, que es un momento que dices, le falta ese pelín a lo mejor físico todavía al equipo para competir. Y cuando te vengan equipos como este, como Alicante, que tiene gente importante, pues hay que ver cómo se miden a ellos. Luego también hizo referencia al tema de cómo ha salido el equipo unido y eso también va a ser muy importante. De 7 derrotas, o sales con unas heridas, con el traje roto, la camiseta desgarrada y todo el mundo, cada uno por aquí o por allí, o sales con mucha unión. Y yo creo que lo positivo también de eso es que se ha salido de las 7 derrotas con mucha unión. No sé si os falta algo por apuntar del partido. Bueno, yo hablaría del 4 y del 5 otra vez. No, pero eso déjáselo a Héctor. No, no, nada más lo que dice Lorca. Yo creo que nosotros al final en el club muchas veces de la necesidad tienes que hacer una virtud. Si tuvieras un presupuesto mucho más grande, pues probablemente definirías los roles de los jugadores de una manera mucho más clara. Querrías tener un 5 como Oli, pues bailarín en la zona, que te generen ataque, que respetan los árbitros, que conocen la categoría. Pues probablemente lo quisieras acompañar con un 2-10 fuerte físico que juega por encima del aro. Y probablemente querrías un 4 también potente y fuerte que pudiera atacar de fuera. Y luego querrías un 4 que pudiera meter de fuera y querrías tener los roles mucho más definidos. Pero nosotros al final de la necesidad tienes que hacer virtud. Y ahora mismo tenemos 5 jugadores interiores que en ningún año hemos tenido 5 jugadores interiores de primera plantilla. Tienes a Oli, que quizás sea tu único 5 puro. Tienes a Clevon, que probablemente sea un 4, pero por necesidad va a ser un 4,5. Y en configuración de equipo va a poder jugar junto con Oli o va a poder jugar con otros jugadores. Como decíamos antes, alternando el 4 y el 5, tienes a Mar Martí, que es un 4 claro. Pero probablemente también, por necesidades del guión, tengas que ir adaptando al 4 y al 5 en función de lo que te interese más. Tienes a Adria Domènech y tienes a Krek. Si están todos bien en forma, pues al final tienes una batería de jugadores que son recursos que vas a tener que poner a funcionar y que un partido lo harás de una manera y otro partido lo harás de otra. Y habrá partidos en los que acertarás, funcionará y ganarás. Y habrá partidos en los que vendrá, a lo mejor te viene, lo comentábamos antes, el jueves Borognia, te mete 12, te carga en el rebote y es que por dentro qué flujos somos. Es que es lo que tenemos y de ahí tenemos que hacer virtud con eso. Carlos, ¿hay algo que apuntar o aportar a lo que acaba de decir Ferdi o del partido? Si no, tengo varios temas por ahí. No, la verdad que el partido está bastante bien realizado, yo creo. Bueno, tuvo consecuencias en Orense. Sí, es el siguiente tema que empiezo por ti, por el tema de todos los oyentes y todos los espectadores. Vamos a hablar de Guillermo Arenas, que era hasta este sábado el entrenador de Orense, el último rival de la limerca obvio baloncesto, pero esa última derrota, al final dos equipos rivales por la salvación, pues finalmente uno que cobra crédito, que es Trifon Poc, y otro, así es el deporte, que en este caso no sigue como entrenador, es Guillermo Arenas. Juan Carlos, ahora sí, echa el apunte, la aportación, todo tuyo. No, yo creo que además, aparte de los resultados, que obviamente nadie se quiere ver en una situación así, también por la gestión de expectativas de cada club. Nosotros sabemos muy claro cuál es nuestro objetivo en todas las temporadas. Igual, la gente se ha acostumbrado en nueve temporadas, siete play-offs, si no recuerdo mal, esta es la décima, pero la realidad del OCB es pelear por no descender, conseguir la salvación con antes y luego plantear otros objetivos. Yo creo que quizás en Orense, al retomar la categoría, pensaban que el proyecto era más potente, que la configuración de plantilla era más potente y que igual Guillermo no ha tenido la suerte de tener los jugadores que él quería o la plantilla que él hubiera querido diseñar. Ferdi, tú que conociste a Guillermo dentro del club, pues bueno... Bueno, sí, Guillermo al final es un amigo de toda la vida. A Guillermo lo conocemos de toda la vida, de Oviedo, desde que éramos pequeños y jugábamos juntos a Aloncesto, y luego pues estuvo muchos años en el club y con Guillermo conseguimos ascender de plata a oro y bueno, pues los años de Guillermo en el club fueron buenos. Pues al final esto es deporte, los resultados mandan y quizás no se ha tenido la paciencia o no se ha dado con la configuración de plantilla adecuada para que las cosas pudieran seguir en Orense y desde allí se decide que se tiene que prescindir del entrenador porque quizás siempre es la parte más débil. Pero bueno, es cierto que probablemente ahora prescindan del entrenador y ya está sonando que van a traer a este jugador, a este otro jugador y a este otro jugador. Al final lo es siempre, ¿no? Oye, cambias al entrenador y ahora pones un entrenador nuevo con tres jugadores nuevos. Oye, dale esos tres jugadores al entrenador que estaba contigo y que ha trabajado toda la pretemporada y que el año pasado te ha ascendido de plata a oro, ponle los jugadores que de verdad quiere y entonces pues a lo mejor sí que los resultados son de otra manera, no lo sé. A lo mejor quien venga ahora pues lo hace fenomenal porque muchas veces lo que necesitas es ese cambio de dinámica y de vez en cuando los clubes pues deciden que lo sencillo es cambiar al entrenador buscando ese cambio de dinámica y de rutinas porque entienden que la relación con el vestuario ya está quemada. O sea, hablar desde fuera es sencillo pero nunca sabes a ciencia cierta la realidad de cada club, ¿no? Y desde aquí mucho ánimo a Guillermo y ojalá encuentre rápido equipo y pueda demostrar lo buen entrenador que es. Lo que acaba de comentar Ferdi, al final la cuerda cuando se tensa cae por el lado más débil, ¿no? Es una pena muy grande. Bueno, mira, me estaba acordando ahora de que en el anterior programa que estuvo aquí Manu Parada y le calificó como el mejor entrenador de la Leporo. A Guille, bueno, no sé si es el mejor entrenador de la Leporo pero estoy convencido de que es un entrenador con una capacidad brutal de hacerlo bien y de sacar rendimiento de los jugadores. Lo demostró Noviedo, bueno, lo demostró Noviedo de una manera impresionante, ¿no? El año que subió el OCB a Leporo, el OCB no era favorito para el ascenso y subió en directo y con solvencia superando a Guadalajara que le había ganado la Copa, ¿cómo se llama? La Copa Plata se llama, ¿no? Sí, era la Copa Plata. Y un temporadón y luego la primera temporada de Guillermo Arenas con el OCB en Leporo, bueno, pues ahí está, ¿no? Escrita en plata solamente en esa temporada y en otra temporada más se compitió, se llegó a semifinales del play-off de ascenso. Y lo que pasó contra Valencia que fue muy chulo y mucha gente se acuerda y mucha gente se enganchó a pagar un sexto por ello. Bueno, he dicho esto, lógicamente cuando la situación no es buena pasan estas cosas, ¿no? Y lo que decía Ferdi, ahora de pronto Zamora ya parece que está confirmado, bueno, hoy he visto fotos ya entrenando con Oles, o sea, debe estar ya confirmado, un fichaje importantísimo, claro, ya no es lo mismo tener a Jorjan Zamora como lo va a tener el siguiente entrenador, ¿no? Que no lo tuvo Guía y terminarán fichando un pivot más tarde o más temprano y el equipo se irá reconfigurando y, bueno, no sabemos lo que va a pasar. Que ojo, que el equipo no estuvo mal en Pumarín, ¿eh? A excepción de los últimos 15 minutos cuando se lesionó Pekevicius y se salió el bosnio del partido porque se enfadó, pero el equipo plantó cara y estuvo bien. Y con los dos fichajes es un equipo que va a ir para arriba seguro. Y a mí no me parece que tenga una mala plantilla, Orense, y cuando le metas ahí un par de retoques va a ser un equipo muy peligroso. Importante, por eso ya volviendo a nuestras aguas, los 17 puntos de ventaja que se sacaron porque se equipó. Si termina la pelea por la permanencia va a ser en la pelea, no desenganchado ni muchísimo menos, vamos. Es verdad que Guía ha cogido... Han pasado muchas cosas por lo que trasluce, yo no conozco tampoco tanto, pero bueno, problemas de ir en la directiva, con la propiedad del club, de quién era, cambio de presidente... Bueno, no terminar de confeccionar a la plantilla, a lo mejor todo lo equilibrado que ellos hubieran querido, y todo eso me imagino que al final va minando, ¿no? Y las expectativas que hablaba Juan Carlos, pues entonces al final el ambiente no es bueno, y me imagino que han intentado limpiar un poco para empezar como de nuevo, ¿no? Pero vamos, desde luego, el entrenador que se va, ojalá tenga pronto otra oportunidad de entrenar en Leporo, porque me parece un entrenador que puede sacar un rendimiento espectacular de sus equipos, y lo ha demostrado aquí y lo ha demostrado en más sitios. Brevemente, pero tampoco me quiero parar mucho más en la actualidad de Orense, pero no sé si puede ser una opción Gonzalo-Garcia-Vitoria que pueda volver a casa. Están todos los mentideros. Sí, sí. Yo no tengo información, pero... No tengo ninguna información, pero parece... Gonzalo está sin entrenador, o sea, Gonzalo está sin equipo, Orense está buscado entrenador, tuvieron muchísimos años juntos, Gonzalo hizo grandes cosas allí, pues parece lógico, pero... Gonzalo vive en Orense también. ¿Vive en Orense? Sí, pero bueno, no olvidemos también que... Tampoco hay que darlo por seguro, porque todo el baloncesto y estas cosas... Bueno, y luego... Luego tiene mucho... Gonzalo ascendió a Orense a CB, pero Gonzalo también descendió a Orense a Le Plata, en el último año que estuvo allí. Tuvo muchos años, y ahora todo el mundo habla de ello, pero vamos, lo mismo ni a Gonzalo... O a Gonzalo no le interesa, o a Orense no le interesa. No, no. Hablo de lo que parece, no lo sé. Tampoco me quería alargar mucho más en eso, porque esto seguramente en espacio Orense, en el canal que sea, en la televisión gallega. Bueno, pero estando Guillermo Arenas por medio, está justificado. Sí, 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 por supuesto. Le guarda mucho cariño aquí en Pumarín. Hay que... Y hay que hablar bien de Guillermo, joder, que tenemos que verlo por ahí entrenando, que será bueno para el equipo al que entrena. Desde luego. Precisamente, Pumarín, ¿cómo lo habéis visto el sábado? Hombre, lastra mucho también que haya coincidido en la víspera justo del partido ante el derbiastoriano, en esas horas ahí de previa, pues, hombre, también lastra un poco, ¿no?, la asistencia. Perdida, empiezo por ti, que sé que te estás muriendo la lengua. Bueno, bien, bien, el otro día hubo un buen ambiente, un buen partido, yo creo que disfrutamos, no se llenó Pumarín, que era lo que nos hubiese gustado a todos, es cierto que, que bueno, que el día y el horario, quizás no era el más apetecible para toda la afición de Oviedo, que comparte la pasión del baloncesto y el fútbol, y bueno, pues, nos faltaron 100, 150 personas, calentarán un poquito más. Es cierto que, que en estas fechas navideñas, que nosotros ya contábamos con el día 17, este jueves 22 de diciembre, el día 7 de enero, normalmente en Navidad siempre tenemos muy buenos aforos, porque hay mucha gente de otros deportes de Oviedo que aprovecha que es festivo, que te apetece más salir, hacer cosas en familia, y se acercan muchos por Pumarín, y mucha gente retornada, que viene a pasar las, estas fechas navideñas en casa, viene a Pumarín, y que hemos tenido muy mala suerte con la coincidencia de partidos con el Real Oviedo, ¿no? porque tanto el 17 como el jueves, pues coinciden con el Real Oviedo, y por caprichos del calendario, pues es inviable, no tienes ninguna cintura para poder cambiar esos encuentros, pero bueno. Pero Pumarín bien, Pumarín bien el otro día, buen ambiente, la gente metida, animando, el equipo, bueno, pues yo creo que teníamos ganas ya, ¿no? El día de Coruña dimos una pista de Jolín, volvemos otra vez, y cómo presta, cómo mola esto, pero el otro día encima es que ganas medio bien, y la gente incluso al final hacía hasta un poco de apago de ola y todo, quizás un poco, pero bueno, bien, 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 no, no, esperemos que el jueves pues haya buen ambiente. Ese jueves viene un poquitín más, todavía un poco más. ya más celebraremos la lotería, llevados a dos años, es el jueves, ¿no? Dos años tocando la lotería en Pumarín, pues mira, a lo mejor el jueves tenemos algo más que celebrar, aparte de la victoria. Hombre, pues no estaba mal, cantar el gordo ahí en... El gordo, eh, imagínate. Sí, sí, la pedrea no, el gordo. La pedrea, la pedrea luego no la cobras, se la queda el UCB. Claro, luego lo dejas ahí para fichar algo, ¿no? Juan Carlos, ¿qué? Te veo muy callado. No, estaba pensando en lo que nos viene por delante, aparte de Alicante. Tú ya estás ya pensando en Alicante, venga. Sí, porque dijiste antes que en la última prueba que quedaba en 2022... No, luego tenemos otra. Hay que subir el turmalé. Si se gana, si se gana, si el equipo gana el jueves, le podemos permitir que se vaya a esquiar a Andorra. Si se van a Andorra a esquiar después y... Y ya luego si van al partido, si van al partido, 29. 29-28. 29 de diciembre. Importante precisión esa para mis cosas. A tu agenda. A mi agenda. 29 de diciembre en Andorra, maravilloso. Hemos tenido una suerte con el calcular, increíble. Si ganas, están todos los hoteles baratísimos, en Andorra el 29 de diciembre. Ya nos contaron. Lleva ya un par de semanas. Ya nos contó en su día Carmona que fue complicado ese... Lo único que nos podía haber tocado peor era que tuviésemos un compromiso internacional en Buenos Aires, pues esta semana no, para coger hoteles. Sí, por eso te digo que ya que aprovechen y lleven los esquíes. Ya lo que os va a costar el viaje... Es un partido complicado. Claro, en Andorra... Lo bueno de ese tipo de partidos es que, bueno, vas allí y le puedes decir a los chavales, pues mira, intentad lo que podáis y disfrutar. Bueno, al final tienes que salir a competir y intentar dar el máximo. Sin ningún tipo de presión. Luego en el baloncesto siempre pasan cosas. Y cuando pasan cosas, a los equipos, en teoría, con no tanto presupuesto, los favoritos, cuando pasan cosas, nos viene bien. Entonces, bueno, esperemos que pase mucho. Lo que está claro, porque encima, yo creo que esta conversación la teníamos en la víspera del partido contra estudiantes, que pensábamos que vamos a ir a estudiantes, vamos a cortar aquí la racha. de enfrentarnos a unos estudiantes o a una Andorra, siempre vale más hacerlo como está ahora el equipo. Pero, antes de Andorra hay otro, hay Alicante. Alicante. Hay Alicante. Ferdi ha hecho el scouting. A mí me preocupa a Alicante, su capacidad reboteadora. Es el mejor equipo de la Liga reboteando. 35 robotos al partido, pero nos sacan 6. Estamos en 20. Bueno, en el último de los CB, 34. Bueno, sí. Bueno, hablamos de media. Sí, hablamos de media, pero en el último de los CB, justo fue 34. Entonces, yo creo que ese es un aspecto muy importante, que venimos hablando de los interiores de todo el programa y luego, que ellos tienen gente con mucha capacidad anotadora también desde fuera. Y, bueno, es una prueba bonita. Están 7-5 de balance. Vienen de ganar bien. Vienen de ganar a Almanza, que nosotros a Almanza lo dejamos tocadillos con la lesión de su pivot. Una lesión bastante grave. Y, bueno, está ahí un... Sí que es cierto que fuera de casa creo que han perdido cuatro partidos. Han ganado uno o han perdido cuatro. Está costando... Está costando un poco más. Bueno. Bueno, yo ayer apuntaba hablando con gente que al final es semana corta. Vienes de un compromiso el fin de semana, tienes jornada intersemanal. Al final, Alicante es un viaje largo, aunque quizás puedan venir en avión, pero bueno, ya no tienes la semana para preparar tanto porque ya tienes que viajar. nosotros tenemos una semana prácticamente completa y como apunta Juan Carlos, yo creo que tenemos que atacarles en su mejor virtud. Con esto quiero decir que quizás no vamos a dominar el rebote y sigan siendo el equipo más rebotador de la liga, pero nosotros sabemos que es un equipo muy rebotador, por lo tanto, lo que tenemos que tener muy claro es que si conseguimos cerrar el rebote tenemos que atacarle su balance defensivo. Es decir, ellos con tres, cuatro jugadores cargan el rebote ofensivo porque tienen ese instinto ir al rebote, por lo tanto, su balance defensivo queda un poquito más débil en cuanto cojamos el balón y con los jugadores que tenemos tenemos que volar y jugar a mucho ritmo para intentar meter. Y yo aquí, tengo ganas de ver cómo plantean los banquillos, sobre todo Monclova, cómo parar a Romeo. Y me explico, ellos tienen a un jugador que aquí en Pumarín siempre nos ha hecho muchísimo daño que es el islandés Steinharsson, que me parece un jugadorazo y que aprieta y aprieta y aprieta. Entonces yo creo que Romeo es un partido que le puede venir muy bien porque sus exteriores no son grandes defensores, ni Rakosevic ni Matiulonis, creo que va a poder con él, ni quizás Adrián Chapela, pero sí Steinharsson. Entonces si nosotros somos capaces, a ver cómo lo plantea también Trifonde, de que Romeo no tenga que tener el balón en esos primeros metros donde Steinharsson te mata y que sea quizás Peñarroya, que sea Alonso, que sea Torrid, cuando le llegue el de esos balones a Romeo, un poquito en campo abierto, con posibilidad de jugar uno contra uno, creo que puede ser un partido en el que vamos a ver o me gustaría ver al mejor Romeo, porque luego encima tampoco tienen unos interiores, aunque son buenos rebotadores, pero que juguen por encima del aro. Entonces Romeo, una vez que juegas uno por uno, que va para adentro, aunque vaya contra interiores y no son demasiado potentes, pues puede sacar muchas ventajas. Y luego, sobre todo, el tema defensivo, parar ese rebote para poder correr nosotros, jugar a ese ritmo y que sigamos teniendo a Naigle enchufado metiendo de fuera, que sigamos teniendo a Ole generando en el poste bajo para que te dé más opciones, al mejor Mar Peñarroya, pues al final estos partidos para competirlos tú tienes que estar muy bien, hacer todas tus cosas y todo lo que depende de ti, hacerlo de la mejor manera posible y entonces si el otro equipo baja un poco el nivel es cuando vas a ir a por ellos. A eso le sumas, como siempre, Pumarín, pues oye, vamos a ver qué opciones. Interesante el partido también para Clevo, ¿no? Lleva ya un par de, va a llevar ya un par de, no un par de semanas, todavía no va a llegar a dos semanas con el equipo, pero bueno, ya diez días, ya habiendo entrenado, ya habiendo debutado. Capacidad defensiva y rebote nos tiene que ayudar, claro. Y el jueves es una buena oportunidad de ver ahí hasta qué punto puede ayudar, que esperemos que sea mucho. Y otro aspecto que también me gustaría ver es cómo cómo plantea Trifón las rotaciones, ¿no? En este partido. Porque ellos al final tienen diez jugadores que da igual que salga no te bajan el nivel. Tienen dos quintetos prácticamente que podrían jugar. Y nosotros quizás con la segunda unidad en ese segundo cuarto estamos sufriendo un poco más. Yo creo que si somos capaces aguantar eso e incluso modificar algo, algo, algo. Bueno, no sé, tengo curiosidad por ver un poquito cómo se desarrolla el partido. Y lo que estoy seguro es que como llegue final igualado, pues Humarín va a dar ese plus y nos vamos a llevar el partido. Pero hay que llegar hasta el final, ¿eh? No va a ser sencillo. No va a ser fácil. Bueno, he hecho este análisis tan completo de Ferdi y Lorca, no sé si a ti te queda algo por... Son gente ya, solo falta que nos expliquen el tres y medio y el cuatro y medio y entonces ya estaremos... No, no, muy bien, muy bien, me parece muy instructivo todo lo que nos dice Ferdi. Pues nada, os voy a pedir, quedan muy poquito tiempo ya para terminar, os voy a pedir una última intervención que tenéis un minuto libre casi para que analicéis lo que buenamente queráis, ¿no? Os doy día libre. Empiezo yo, entiendo, ¿no? Empiezo tú. No, mira, yo solamente voy a decir que ya a margen de cualquier análisis calculo, vamos a hacer cálculo, vamos a empezar a pensar con qué nos vamos, con qué nos podemos ir a pensar que un objetivo de primera vuelta, ¿no? y yo creo que un objetivo realista de primera vuelta es intentar y positivo, yo creo que todo lo que sea estar en seis o por encima de seis victorias con lo que ha pasado al final de esta primera mitad es un buen resultado para el objetivo que hablaba también antes con Ferdi, que nadie debe perder de vista y también hay que, cuando las cosas van bien también es el momento de ponerlas en su sitio, ¿no? Que el objetivo de este equipo este año por los rivales que tiene, por cómo empezó la temporada, por la situación que le toca, es la permanencia. Alguien decía ayer que estaba el equipo ya a dos victorias del playoff y yo creo que esa mirada hay que centrarla en lo que hay que centrarla y con ese objetivo pienso que seis, siete victorias es un buen botín para acabar la primera vuelta y para encarar con optimismo la segunda de cara a salvar el equipo lo antes posible. Ferdi. Bueno, yo insisto, yo creo que en la reflexión que hicimos el último partido o el primer partido que ganamos contra Coruña, ni antes éramos tan malos que sí lo parecíamos ni ahora somos tan buenos porque llevemos cuatro, nosotros tenemos que seguir trabajando con los pies en el suelo, saber que o damos el máximo en cada partido o no tenemos opciones ni de ganar independientemente del rival y que en muchos casos dando tu máximo no vas a estar en condiciones de competir de tú a tú a algunos de los equipos potentes de la liga y que el objetivo principal en un año tan complicado como este es dejar tres equipos detrás tuyo. Que ahora sí que hay tres equipos que tienen una pinta de estar muertos que son tres diferentes a los que eran hace un mes pues sí, pero eso vemos que rápidamente da la vuelta a la tortilla y los tres equipos que ahora están mal dentro de un mes tienen su racha buena también depende del calendario que puede ser más amable más propicio entonces nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro trabajo e intentar conseguir el mayor número de victorias posibles. ¿Cómo hacemos eso? Trabajando y compitiendo no nos queda otra pero que no perdamos la perspectiva por favor nadie que el objetivo principal de este año es salvarse y cuanto antes lo consigamos mejor porque tenemos que darle estabilidad y sostenibilidad a este proyecto en esta ciudad y en esta región la Liga Lepor Juan Carlos Le compro el discurso que ha mantenido Trifón en sala de prensa desde el principio que es esto lo vamos a arreglar a largo plazo no se sale de una situación con las siete derrotas así al primer día es un proceso los que dan cinco partidos para acabar la primera vuelta los que hablan de seis victorias yo creo que va más allá 6-7 es a más largo plazo creo y el segundo argumento que ha sostenido Trifón en todo este tiempo es que los que estaban disponibles cuando teníamos siete lesionados los seis o los cinco que entrenaban al máximo de posibilidades en cuanto se han ido sumando el resto de compañeros han seguido entrenando al máximo entonces creo que la ética de trabajo del grupo es muy muy buena lo estoy viendo entrenar y hacen buenos entrenamientos y ahora con mucho más ritmo mucho más nivel y con eso ah bueno tengo un apunte de cantera claro tenemos un convocado con la selección española sub 15 para la concentración de preparación del 3x3 en estas navidades en Madrid que es Jorge Pérez que ha entrado en el club y va a ir con la selección española así que enhorabuena para el reportaje del jugador enhorabuena a Jorge no me he equivocado el nombre no ni lo había apuntado muy bien Juan Carlos un placer muchas gracias como siempre si no nos vemos felices fiestas igual si vamos a tener otro programa antes de finalizar el año yo escapo a tierra de mis padres que disfrutes de las fiestas gracias Ferdi lo mismo te digo y que podamos celebrar esperemos dos victorias bueno por ahora la del jueves vamos a ver que tal nos ha pasado mañana eso es y bueno y oye espero veros a todos en Pumarín pasamos lista aunque os jode lo viedo Ferdi gracias Lorca hazte lo mismo un placer como siempre un millón de gracias por estar aquí y a todos los espectadores también muchas gracias por estar al otro lado de las pantallas un martes más en este nuevo capítulo de Espacio OCB nos emplazaremos ya al siguiente para analizar los partidos de la limerca obvio baloncesto en este final de la primera vuelta todavía que le quedan dos partidos para cerrar el año esperemos que con victoria primero como decimos este jueves a partir de las ocho y media en Pumarín ante Alicante esperemos que la gente pues acuda en masa apoyar al equipo siempre lo decimos uno de los equipos más representativos ya no solo en el baloncesto que lo es ya en Asturias sino en cualquiera de los deportes que ahora mismo se disputan en Asturias así que muchas gracias por estar al otro lado y sean felices en estas fiestas gracias por estar al otro lado Gracias.